Muy buenas a todos, seguimos en Astroneer 1.0 versión final Bueno, 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 segundo capitolillo en el principio hicimos bastante vimos como funcionaba todo, de hecho ya he acabado de investigar la primera cosa que tenemos para investigar con lo cual nos dan, ojo, no, no, quito, quito nos dan puntos de investigación va subiendo el tiempo que le resta, cuanto más energía tengas, más rápido va menos energía tienes, más lento va Entonces, cuestión, ¿qué es lo que ocurre con esos puntos de energía? Con esos bytes, ¿no? Que nos dan, bueno, pues los bytes nos sirven para Es como recetas, es para comprar recetas ¿Vale? Es decir, oye, yo no sé Hacer un panel solar, bueno, pues Si tienes 500 bytes, podemos darle al botón Verde y comprar Comprar y desbloquear A su vez, pues, el como Fabricar paneles solares Cuando está en gris significa que podemos hacerlo y cuando está en rosa Significa que no, entonces Cuestión, ya tenemos cosillas Pero quiero, quiero terminar, por ejemplo Aquí tenemos para hacer la variza No, para marcar sitio, postes de luz Que nos va a venir muy bien para cuando nos lo queramos Meter en las cuevas Y pues que hay un montón de cosas Y el tanque de oxígeno Pequeño, no nos vendría nada mal Con 1600, tenemos 745 Y subiendo, vamos ahí, ahí, ahí Luego tenemos oxigenador portátil Eh, para que nos dé oxígeno Ahí portátilmente A las afueras, bueno y Diversas cosas, tenemos un generador pequeño Que es energía Panes solares podemos hacerlo Turbina eólica Células de energía Una batería pequeña Extensores, pues para poder ampliar más cosas Me imagino que será A ver, vamos para abajo Tenemos modificaciones de potencia Esto yo me imagino que será Modificación de ancho Estrecho Para acabar Un inhibidor Modo alineamiento Bueno, iremos descubrimiento todo esto Porque son muchísimas cosas Mira, tenemos dinamita, loco Pirotecnia O sea, pero bueno, pero bueno Pueblos explosivos O sea, es que necesitamos un mogollón de cosas aquí Vale Dicho esto y explicado Vamos a hacer una expedición ¿Vale? Vamos a explorar un poquito todo lo que hay alrededor Y a ver hasta donde podemos llegar Sin quedarnos sin oxígeno ¿Vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es subirnos a las montañas Que tengamos por aquí cerca Porque no hemos visto prácticamente Nada De todo este mundo De lo grande que puede llegar a ser Así que vamos a echar un vistacillo a lo alto Mira, ahí tenemos Vale, ese necesitaba energía Que podemos hacer una plataforma Mover la energía hasta allí Y conectarlo Ojo Que yo estoy viendo algo Aquí al fondo hay algo Ahí al fondo hay más verde Vale, vamos Cuidado que Uf, cuidadito, cuidadito Que daño por caída No la liemos Ojo, que me meto en casa del tiro loco Hay que tener cuidado con el rollo de resbalar, eh Ojito con eso Porque una caída te puede matar A ver, uf Mira, aquí tenemos para investigar Que nos dan Bits Con lo cual nos viene fenomenal 16 Bueno, oye Menos Menos es nada Vale, aquí vamos a aprovechar Vamos a pillar resina Un poquito más Pillar resina Pillar resina Ya que la tenemos por aquí cerquita Vale, y ahora nos vamos a ir para atrás Es que no tenía nada de resina De hecho, mira No puedo llevar eso en ningún lado Tiene el recurso natural Vale, vamos a ver, vamos a ver Vamos a volver al oxígeno Y ahora vemos Lo que he hecho Es cambiarme en la pistola Ojito, eh Como patinamos, eh Vale, me he cambiado en la pistola Le he puesto Un contenedor En la misma pistola Entonces Tierra, recurso natural Entonces yo entiendo que ahora Igual que este es para acabar Vale, ahora sí que nos deja hacer esto, ¿no? Voy a subir la montaña ¿Por qué? Porque tenemos tierra aquí Vale, entonces lo que tengo que hacer es poner aquí Para contenedores Hacer un par de contenedores Ponerlos aquí también Y así si recojo tierra Pues tener la opción De poder construir hacia arriba Hacia abajo y demás Que no nos viene mal Voy a terminar de recoger Un poquito de resina de esta Bueno, de hecho esta Me la llevo Trincarla en la mano ¿Puedes trincarla en la mano o no? Cochila llena A ver, crack Trincala Venga, vamos No la hay que llevar en la mano No pasa nada Me la llevo yo Que todos los problemas sean esos, crack Hija Mira, esto lo vamos a guardar aquí Ahí no Ahí Y dale Bueno, vamos a ver que tengo más Que si quiero guardar uno ahí Guardo uno ahí ¿Te vas a poner tonto? Ah, bueno Pensaba Y otro si queréis Ahí no me deja guardar Esto se pone Se pone de eso, eh Guardamos eso ahí Cuidadito que aprieta el aire Esto vamos a poner aquí Esto igual Este que es el compuesto igual Este que es el orgánico Y vamos a ir vacíos Vale, vale, vale ¿Tocaré todo? A ver ¿Ya? ¿Ok? ¿Sí? Venga Vale, vamos a ver Bueno, vamos a ir ahora A lo que hemos visto Del fondo lejos Vamos a ir para allá Hemos visto por aquí Que había algo Hay que controlar muy bien El oxígeno, eh Cuidado no nos caigamos Vale, y hemos visto Que por aquí a lo lejos Había algo Aquí y abajo A ver qué es Que lo mismo Quieto Vale Restos Recuperar Restos No me deja coger nada ¡Ojo! Batería pequeña No puedo No puedo Ahora Ya tenemos una batería pequeña Restos Esto no se puede Restos Restos Ya voy, ya voy, ya voy Objeto basura Recuperar Recuperar Vale Pues de momento Nos volvemos Yo no se si esos restos Que te pone ahí Recuperar Si en un futuro De hecho Vamos a coger una recta Por aquí Vale, brincamos Si en un futuro Para, para, para Madre mía Repalamos hasta el infinito Y más allá Si en un futuro Podríamos tener la opción De recuperarlos Y que nos investigue Cualquier otra cosa Esto ha vuelto a crecer Con lo cual está muy bien Vamos a trincar aquí Todo lo que podamos Que son recetitas Que vamos a poder Desbloquear Y a su vez Podemos Ojo Ojo Vale, por cierto Cuando me he conectado Me ponía que la batería Se me estaba cargando ¿No? Esta de aquí Si, perfecto Vale, o sea que ahora Tenemos energía portátil Bien, bien No está mal Tenemos un generador pequeño Una cosa menos Que tenemos que construir A priori Vale Vamos a dejar que se descargue Entera por si acaso Aunque lo que me preocupa Más es el oxígeno Tenía aquí arriba Puesto un A ver Generador pequeño Tal Un filtro de oxígeno Que de hecho Lo que te hace es Que durante un tiempo Te filtra el oxígeno Pero luego se gasta De hecho podemos hacer uno Para que lo veáis Vale Fabricamos uno Y así podemos instalar Ahora un poquito más de tiempo Ahí, vale Se nos pone aquí Cuando se active Se pondrá de color azulito Ya estamos cargados Venga Lo seguimos Y lo ves Ahora está activado Está de color azulito Ahí le veis De color azulito Y cuando se acabe Pues bueno Simplemente Se nos volverá a gastar El oxígeno Ahora mismo Nos lo está filtrando El oxígeno Que no podemos Respirar Por uno que sí Uff Aquí mogollón de esto Vale, vale, vale De hecho Saca la aspiradora Aspira todo lo de arriba Que puedas Dejaremos una muestra Por arriba Vale Venga, trinca, trinca Ahora aspira despacito Y es porque Antiguamente Quien haya jugado antes A este juego Vería que se aspiraba Bastante más Bastante más rápido Y era es porque Ahora los modificadores Cogen mucha Uff, aquí voy a investigar Los modificadores Cogen mucha importancia Para Está bien puesto Y pensado Para la hora de Si quieres cavar más rápido Más hondo Más lo que sea Tener un modificador Que no sé hablar hoy Específicamente para ello ¿No? Entonces ya sí Tiene sentido El poder hacer Modificadores Y cosas así Vamos a hacer un poco Como El almacén ¿No? Un almacén Así a grosso modo Vamos a poner esto aquí Mira, ya se nos ha gastado el A ver, ponte aquí Crack Ah, no, que sigue ahí Vale, no se nos ha gastado nada ¡No he dicho nada! Continuemos Vale, pues por ahí Hemos visto más o menos Lo que hay Vamos a ir ahora Hacia este lado Vamos a ver Hacia este lado Que podemos encontrar Y me gustaría Porque las cuevas Ahora por lo visto Son muy oscuras Entonces Lo que convendría Es tener Uff, mira Ahí tenemos mogollón Vale, aquí tenemos Más de estos Pero ahora nos interesa La investigación Uff No hay que separarse Tampoco demasiado Vale No está mal la cosa Vamos a tener Un polo Eso es una nave Para hacia el caída Venga Vamos a ir yendo Hacia allí Venga ¿Puedes cogerlo? Pues venga Sí Cogelo Que va más rápido Crack Vale, vamos para allá Ojito Lo que hemos visto Al fondo Ojito Que parecía Una nave espacial Caída Y ahí podemos Sacar Del ITAP Porque recordemos Que en principio Hemos visto Como la cápsula Caía aquí directamente Se supone Que nos hemos estrellado ¿Vale? No sabemos Por donde andamos Ojo Espérate Que encima Acabo este También Ahí Pulsa botón Para empezar La investigación 360 bytes Más Que no está Nada mal Ok Bueno, pues grande No, grande Yo no sé Si llegaré Al final Vale Ok Seguimos No creo Que llegue Hasta el final Pero ya con solo Ver lo que tenemos Alrededor Nos viene Uff Míralo Que está ahí Al lado Cogemos otro de estos Lo ponemos aquí Cogemos otro de estos Lo ponemos al lado Y tenemos de reserva Ojo Oxígeno Es que hay que volver ya No se puede investigar Nada No Volvemos a por el oxígeno Ojo Espera, espera, espera Vale Vamos a tirar Vamos a tirar Para poder avanzar Un poquito más Hacia este lateral Vamos a tirar Como se dice Los palitos Esto que no van a dar oxígeno No me acuerdo Como se llama De hecho Enganchas aquí Vale, vale, vale A ver Crack Ahí Vale Lo tenemos Lo tenemos Coge oxígeno O sea ¿Cómo se llamaba esto? Que no me acuerdo Bueno Los anclajes Vale Aquí lo llaman anclajes Correcto Vale Tengamos de frente Despacito Porque hay un agujero enorme ¿No? Y esto es de cueva Vale Es de una cueva Entonces vamos a hacer Lo siguiente Vamos a ponerlo por aquí Los anclajes Para que no haya problema Ojito ahí Ahora Vale Me había ido el ratón A la otra pantalla Vale Vale Esto es simplemente Hueco caída ¿No? Y entonces Yo puedo hacer así Ahora mismo Necesito Eso es Esa es buena Y ahora lo aplano No, 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 no Quiero aplanarlo A ver No me estás entendiendo Vamos a ver Vamos a ponerlo así Que lo vamos a ver mejor La perspectiva Quiero hacer un puentecito ¿Vale? Esto es fácil Básico de construcción Madre mía Toco 20 teclas a la vez ¿Sabes? Vamos a subir Esto me viene bien de práctica Para cuando estemos en las cuevas Vale Tierra ya algo así Y bueno Y hace un poco Le quede la gana Me parece perfecto Nada Seguimos a lo nuestro A ver ¿Qué es esto? Ah Esto si no recuerdo mal Vale Si Turbina de viento Mediana Esto nos proporciona energía Cuando lo pongamos Y esto ¿Cómo está? Restos 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 Poner recuperar O sea Habrá alguna manera De recuperar eso Sobre todo más adelante Segurísimo Vamos a irnos para adelante Vamos crack Que lo tenemos Bueno, bueno, bueno Y con esto Vamos a tener Bastante más energía Yo no sé si esto Debería de ponerlo Vamos a ponerlo Porque yo no sé Me imagino que aquí Se puede poner Pero No tengo esto aquí Ocupando para nada Imagino que ahí Se podrá poner ¿No? Pues en el lateral Sí A ver Crack No consigo Pillarle Tranquillo No puedo ponerlo Ahí tampoco Voy a necesitar Otra mesa Tío Para poner esto Voy a necesitar Otra mesa Esto lo pongo aquí La otra Que ha caído Por aquí A ver Si yo esto lo cojo Lo dejo ahí Esto lo puedo mover Así para el lado Para este lado Tiene que ser en el medio Entonces no nos vale Pues hay que hacer Otra plataforma más A ver Plataforma grande Necesito dos de resina Pues uno por aquí Otro por aquí Tenemos la plataforma grande A ver No, no Si no te he cambiado Vamos a ver Se ha caído el A ver, a ver, a ver Giro el ratón ¿Sabes? Se le va la olla Esto que da gusto Vamos a ver Pero bueno Tronco Venía que vacile el niño Vamos a hacer una cosa Me lo guardo yo Verás como no No hay problema Impresora grande No Plataforma grande Sí Dos de resina Me ha quitado de en medio Y ahora sí Es que he estado yo en medio Vale, vale, vale Todo para ti, crack Madre mía, eh Le ha costado Pero lo hemos conseguido Vale Pues con esta plataforma Vamos a poder poner esto Con lo cual Nos dará bastante más energía Porque esto no se puede poner Con ningún lado De historia Ni nada, ¿no? Aquí no me dejas Con lo cual Nada, de momento Lo ponemos ahí ¿Veis que está produciendo energía? De hecho yo no me lo puedo poner, ¿no? Sin problemas Además como aquí hace corriente ¿Sabes? Viene la corriente por aquí Que hemos hecho un hueco en la montaña No, mire, perfecto Vamos a poner la mesa Bueno, yo me voy a decir por aquí Pero ya veremos Lo mismo la ponemos Aquí detrás La pondremos aquí detrás Esto supone cuánto tarda La vamos a poner ahí detrás Que nos dé bastante energía Con lo cual Esto va a tardar menos Mientras el costillo Vamos a aprovechar Vamos a seguir investigando Ojo Esto se respaunea continuamente Bueno, bueno, bueno Pues a mi izquierda Tengo un montón de blanquitas de estas Si no las quito Vamos de maravilla Vale, pues allí tenemos la nave A ver cuánto llego Ojo, hay otra cápsula Bueno, bueno, bueno Me tengo que volver ya Pero Ojo Un filtro No puedo trincar No puedo trincar Bueno, ahora venimos Ahora venimos Ahora venimos Nos vamos, nos vamos Nos vamos Vale, de hecho Tengo que poner Uf, es que madre mía Mira cómo se mueven las plantas Con el aire Mira qué guapo Ole No llego, no llego Salta, salta, salta Sí, sí, sí Sobra, sobra Vamos sobradísimos Hemos llegado más apurados En otro momento Vale, y viendo Que lo de abajo No es nada Yo podría patrobar con esto ¿Verdad? Sí Un poquito más ¿No? Vale Lo tengo más tan que las he puesto Para A ver Vale, tengo que tenerlos arriba Para el uso rápido Ok Vamos a tirar por aquí No menos Tiene que ser aquí No sé No me los acaba, eh Hay que tener cuidado con eso Un poquito Último que tenemos por aquí Ahí Vale Vale, lo tenemos Bueno, pues vamos a por la mesa Nos vamos a llevar Uno de estos ¿Esto de aquí qué es? ¿Esto es para investigar también o no? Sí Esto es mineral Muestras de mineral Bueno, se puede escanear Por lo que veo muchísimas cosas Y nos da muchos bites Vale Ya tengo Ya estoy pillando las teclas Ya está Las tengo ya medio dominadas Verás Ahora es cuando haga la típica De saco de todo Para no encontrar nada Vale Pues echa la mesa De hecho incluso esta mesa Bueno, pero eso lo voy a hacer Un poquito más adelante ¿Cómo vamos? ¿Ves? Tiene poca batería O sea, poca energía Con lo cual Tiene que repartirla Por muchos sitios Vamos a abrir la mesa Vamos por aquí La trincamos aquí De hecho de aquí se puede sacar Un enchufe Hasta aquí Y esto es solo para producir Ojo Poner otras dos ahí Con esto de momento Lo podemos ocupar Con esto Eso es Vale Ahora mismo está guay la cosa Y trincamos por ejemplo Este Y lo ponemos ahí El amonio Oye, pues ni tan mal ¿No? Ahora vamos a ir hasta el final Del todo Mira, se supone que le tiene que llegar Bastante más energía Y ha pasado tres minutos ¿Sabes? Ahora va al doble A 66 Con lo cual La investigación va a tope Sí señor Sí señor En dos minutillos A la que volvamos de investigar Ya tenemos otro ahí Para poder plantarle Bueno, bueno, bueno Increíble como vamos Vale Y ahora vamos a llegar Hasta la nave espacial Porque tengo una curiosidad inmensa ya No puedo con mi alma Pero antes Vale Tengamos esto Lo acercamos ya del tirón Bueno, bueno, bueno Esto va viento en popo A toda vela Vamos a explorar Bastante por arriba Vamos a coger recursos Para hacer Mucha iluminación Muchas Liternas O lámparas Y con la misma Nos vamos a ir A una mina Pero el tirón O sea, esto va a ir Viento en popo A toda vela Venga Seguimos para adelante Y ahora que desde aquí Vamos a llegar Bastante más Ok Pues vamos De una Cuidado Con los agujeros Vamos a taparlo Porque es un agujerito Claro que se ha dicho De De las estas Pero bueno, a ver ¿Qué tenemos aquí? Ojo, esto es una mochila rota Vale Restos No puedo ponerme ahí Ni nada, ¿no? Recuperar 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 Pone consumible Pero no me deja cogerlo Objeto de almacén No me deja cogerlo Con lo cual Como si nada Vale, vamos a volver A por el oxígeno Que me estoy emocionando A que lo tenemos más cerca ¿Sabes? Y al final No vamos a dar el sustito Ya verás Como nos vamos a dar Todo el sustito Vale Pues la cápsula rota Vamos a ver la nave De al lado Pues la verdad es que Esto fuera rápido Rápido Y rápido Cuidado con el agujero ¿Y aquí qué tenemos? No se puede coger nada Quiero vaciar por dentro ¡Hola! ¿Un asiento? Sí, sí, sí Súper orgánico todo Vamos Vamos a ponernos más cerca Eh, como vamos de oxígeno A la mitad Vale, pero ahora vengo Ahora vengo, ahora vengo Que la vamos a guiar Vamos a guiar Pero ya he visto un asiento Ya he visto algo que colgaba del techo Así que... Uf Uf Estamos bien ahí Estamos bien descubriendo cosillas Venga, vamos, vamos ¿Qué será? ¿Qué decís que es? Saber cualquier cosa Creo que lo de arriba Era como un material Vamos a subir el viento Vamos a subir Vamos a ver Lo de arriba era como un material De hecho, por aquí No se puede ver nada Vale, eso es un asiento Vamos a meternos aquí dentro ¿Y lo de arriba qué es? Ceracito Cobre Y nos... No sé La de no sé qué Vale, esto no lo llevamos Ojo que no veo Vale, tiene que ahí Tiene que que nos lo llevamos Bueno, pues ya tenemos un asiento Ja, ja Ya tenemos un asiento Que no nos viene nada mal Vale, vamos a llevarlos hasta allí Y vamos a dejar por allí el asiento Que nos vendrá bien Tanto para una nave espacial Como para cualquier otra cosa La verdad es que podría haber Hecho el recorrido Un poquito más recto Hacia la montaña Pero bueno, no hay problema No hay problema Y esto Si se va respawneando cada poco Agüita lo que podemos investigar con ello O sea que no nos viene mal Vale, mira la... Esto que veis aquí Es el tipo de energía Que dijéramos Para que pueda ir más rápido Puede absorber más energía Para ir más rápido Acaba de acabar justo Dejamos el asiento por aquí F entrar ¡Ole! Mira, guardando partida Ojo que nos lo podemos llevar Para guardar... Agüita, cuidado, eh Que hemos eyectado ¡Hemos eyectado! ¿Cómo vamos? Este nos va a dar 360 bytes, ¿no? Ahora se supone que va a bajar ¿Ve? 359 bytes Nos da 360 Tenemos 1900 ya Bueno, 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 bueno Ahora podemos hacer Mogollón de cosas, ¿no? Oxígeno Amacinamiento mediano Plataformas Podemos construir ya coches ¡Loco! Mira, un tractor Un remolque Bueno, bueno Sí, podemos hacer Mogollón de cosas Hoy lo vamos a dedicar A lo que es la investigación Los laterales Izquierda, derecha Y... Bueno, si me animo a lo mismo Nos echamos un vistacillo Vamos a ver si nos quedaba Algo más allí Y, bueno, un tanque de oxígeno Sí que puedo investigar Para poder movernos más rápido Por la superficie Y lo siguiente que haríamos Seguramente será meternos A una cueva Porque habrá Cosas que no Que no encontremos En la superficie Y... Ya veremos a ver Si nos la palmamos Porque por lo visto Hay bastantes enemigos Vale, aquí está todo vacío ya Voy a desenterrarla un poco Porque como veis por aquí Hay como más hueco No creo que haya nada más, eh Pero por si acaso, ¿sabes? No saquen el lateral Nos guarde alguna sorpresa Vale, vamos a la mitad de oxígeno Por aquí no hay nada No hay nada Vale, vamos a por oxígeno No No, 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 no No me lo puedo creer Tira para arriba, tira para arriba Tira para arriba Vale, vamos a investigar Lo del oxígeno, eh Un tanque de oxígeno Nos va a venir muy bien Vale, a ver Puedo echar más palitos Más anclajes Hasta llegar ahí Pero es que realmente No creo que haya nada más Que investigar ahí Vamos a echar el último vistazo Vamos a alejarnos Un poquito más A ver que viene la montaña La verdad es que es una pasada Ver el cielo y con las nubes Y es color A ver No es un triple A En plan de gráficos Pero está bastante bien A mí me mola bastante Cuidado que al correr Tiene que ser un nuevo material Quiero ver qué es Ir rápido porque me tengo que ir No hay más, ¿no? Pues nada, nos vamos Nos vamos Vamos a ir por el lado izquierdo Que más seguro Vale, mira como El sol allí Ahí está el sol Y un planeta Ah, el planeta va por detrás Vale, vale, vale Digo, nos hace un eclipse Aquí en un momento Pero no, no, no El planeta va por detrás Vale, ya hemos enganchado Ya hemos corrido hasta ahí Allí montaña Vamos a ir hasta el otro lado A ver qué es lo que hay por aquí Vamos a ampliar Se ve bastante más lejos Uf, chaval, todo el campo que tenemos aquí Estoy mirando al final Y no me empapo Vale Aquí tenemos una cueva Esto sí que es una cueva Sí o sí Vale, por allí hay algo también Lo que pasa es que ya estoy canino Vale, vamos a ver si investigamos El... El tanque de oxígeno Construimos uno si podemos Y con las mimas Me vengo un poquito más Más lejos A ver qué encontramos Qué artefactos encontramos Que nos podemos ahorrar construir Porque veis que yo vuelvo ya Canino de oxígeno Ole Vale, pídate por aquí Vale, esa muera Esa muera Uf Pues lo he dicho Vamos a ver Si nos hacemos uno de estos Un tanque Un tanquecito de oxígeno Que nos va a venir fenomenal Hop Vale, a ver En primer lugar Tú ponte B Que nunca se sabe Así Mirando para allá Vale, a ver Tanque de oxígeno ¿Qué tenemos por aquí? Filtro de oxígeno No Bombona Baliza Luz de trabajo Empaquetador No Por aquí Tanque de oxígeno Pequeño 1600 Tenemos 2000 Con lo cual Exploración a tope Vale, está desbloqueado Necesitamos uno de vidrio ¿Y dónde conseguimos el vidrio? Esta ha sido buena, eh Oye, por cierto Grafito Esto es lo que hemos cogido La telita Cobre Grafito Uf Vale Ha sido buena la del vidrio, eh Luz de trabajo Con cobre Que es Malaquita refinada Vale Tanque de oxígeno Pequeño Vidrio necesario Producido por Horno fundidor Vale Horno fundidor Ok Horno fundidor Me parece que estaba en el tier 1 Por abajo del todo Empresora pequeña Generador pequeño Estronada Vamos a buscar el horno fundidor Vale Vamos a buscar horno fundidor Horno fundidor En algún lado estará Lo vimos del tier 2 O algo así A ver Oxigenador Yo creo que sabe Turbina Fractor Asiento 9 Potenciador Impresora Yo creo que en el capítulo anterior lo vimos A ver si lo encuentro yo rápido Horno fundidor Cuesta 250 ¡Hala! Dale caña Vale Dos de resina y uno de compuesto O sea que eso lo tenemos Desbloqueado Vale Entonces a ver Cámara de investigación Horno fundidor Vale Necesitamos Uno más de resina No me cabe No me cabe Dejamos el generador aquí De momento Eso por ahí Venimos aquí Horno fundidor ¿Y por qué? No me dejas Porque está esto aquí Ok Horno fundidor Vale Dale candela Dale candela Tocotro 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 Esto A ver si yo quito Este Ese lo puedo poner ahí Vale pues necesitamos una energía extra Y ese Ahí al almacén Vale pues mientras que se hace El horno fundidor este Vamos a ir probando De hecho por cierto Me pone aquí para hacer Tanque de oxígeno Vale El horno fundidor Pero necesitaremos vidrio ¿No? Algo así parecido Vale vamos a dar otro voltio Vale por la derecha Hemos dicho que teníamos algo ¿No? Aquí era todo ya Estropeado Vamos a echar un sprint hasta el final Mira muy al final ¿Dónde estaba el otro que vimos? Ojito eh Vale si Vamos a por oxígeno Bueno pues vamos a subir la montaña ahora Del tirón Si no es por un lado va a ser por otro Sé que había otra cosa más Estoy incluso por hacerme Los disipadores estos Los Que rabia Estoy con los nombres Estoy fatal Generador pequeño Total Los filtros Por hacer unos filtros Y aguantar un poquito más Y como de recursos ahora mismo Vamos bastante bien Esto es A ver a ver a ver Aquí hay un recurso nuevo Que no teníamos A ver si completamos uno Sabemos que es Malaquita Bueno Pues no sé si me la quita o no Pero Chistaco Vamos por ahí Vamos por ahí Vale Vamos a tope con la Malaquita ¿No? Aquí, aquí hay más Por ahí hay más Quieto, quieto Ponga nervioso Oxígeno, oxígeno Vamos, corre Bambino Tenemos Malaquita Come La Malaquita es en forma de estrella Tipo flor Hay que ir aprendiéndoselo Porque esto Luego al final y al cabo Cuando busquemos Alguno en concreto Vamos a ver Eh ¿Aquí hay o Dónde me ha puesto Aquí hay Ah, que este soy yo Vale, vale Me ha puesto en mi dibujo Ok, ok ¿Ahí hay más o no? No Bueno, parece que no Vamos a subir ligeramente Ya nos pide oxígeno Echamos un vistazo rápido Aquí arriba Plantas rojas No sabemos que es Ojo Vale Nada del tirón Pense Cuidado, cuidado Cuidado Espérate, cuidado Vamos a bajar por aquí Despacito Sin caernos Lo bueno es que Mira que rápido hemos llegado ¿Eh? ¿Qué me dices? A la trinca oxígeno Que vamos a coger esto de investigar Vamos a bajar para abajo Y nos vamos a ir a ver si Uy, es que Ahí, ahí Darme cintos Que tengo muchas cosas que investigar Contra más cosas investiguemos Más rápido avanzaremos Vale, vale No, no, no Vale, si resbalo Se me cae Venga Pues vamos para allá Y ahora vamos a volver Voy a ver si con el fundidor consigo hacer Algo De vidrio Que no sé muy bien con qué será Será algún tipo de material que no tengamos seguro Pero bueno De hecho, mira Ya que tenemos este aquí A ver cuánto nos da esto A ver qué tenemos aquí Ah, el horno fundidor Vale, que hay que ponerlo encima de una mesa Ah, qué guay Con lo cual significa que tenemos que hacer Vamos a entrar por medio Que luego nos lo dirá Otra mesa grande Esto es de resina Tengo orgánico, orgánico, orgánico Orgánico, orgánico Vamos a ir a por resina A ver, amarillo ¿Dónde está el amarillo? No tengo ninguno No tengo puesto ninguno por ahí, ¿no? No Vale, por aquí había bastante amarillo Y ahí lo tenemos Así que vamos a trincar Vamos a sumar unos puntitos más Oye, pues a cada ratejo Trincamos de ahí ¿Qué da que no? Los 100, 200 puntillos Al ratillo lo tenemos, ¿eh? Tenemos una resina Necesitábamos dos Vamos a A vaciar bastante por aquí Ahí, ahí Coge, coge resina Coge resina Que lo llevamos unos cuantos Venga, uno más por ahí Uno más por ahí Vamos a vaciar por aquí Por aquí Por aquí dices que hay Más por ahí Más por ahí Vamos, vamos, vamos Vale Ya se nos lo puse hasta arriba Correcto Vamos para allá Vamos Vale, a ver Ahora sí Programa la tengo encima Hacemos plataforma grande Y metemos aquí Para arriba Esto vamos avanzando A la vez que exploramos Mejor imposible Venga, vamos para arriba Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Venga, sube, crack Sube Vamos Sube, sube Hasta la nube Bueno, luego tienes que bajar ¿Esto qué es? No pone nada Ojo Arrancar de raíz A ver Muestra Vale, seguramente Estas plantas Cuando nos acerquemos Nos harán pupita Esto se investiga ¿Esto qué es? Semilla Ojo ¿Se puede volver a plantar? Bueno, bueno, bueno Si se puede volver a plantar Significa que puede volver a crecer Con lo cual podemos volver A investigarlo No está nada mal, ¿eh? Ya voy, ya voy ¡Yija! Madre mía Uy, me acope, ¿eh? A ver, vamos a ver Resina A ver, dame un segundito Que no vamos a hacer un filtro Y vamos a explorar bien En condiciones Es compuesto Resina Necesito resina Mucho bueno Estoy llevando aquí Compuesto a tope Quieto, quieto Y un nudo orgánico Así somos Madre mía ¿Cuánto hay aquí, niño? Bueno, 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 bueno Uno más Vale, ya está Ya está, ya está Ya está No guarden más No guarden más Que vamos a tope Vamos a dejarlo aquí Porque es que Madre mía, ¿sabes? O sea, vamos Vamos a tope Ya tenemos esto aquí Perfecto Perfecto Bueno, de hecho Vamos a ponernos a ello Vale, esperamos a hacer una cosa Deja esto ahí Aplana, aplana por aquí Vamos a ver si somos capaces Ojito Que se ha desconectado Aplanar esto es complicado, ¿eh? Que te lo pone a distintas alturas Y flipas Bueno, parece que está la cosa Un poquito Vamos a hacer una cosa A ver si yo te pongo Quieto, quieto, ¿sabes? Ahí Un buen aplanamiento, ¿vale? Ok Entonces, ahora sí Ahora Trincamos esta La giramos ligeramente Ahí Vale, enchufamos una con otra Y esta con esta Vale, se supone que ahora incluso No, quieto Tenemos menos energía O la misma Bueno, parece que la misma Hasta que ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto por aquí Ahí Ponte Ahí lo tenemos Vale Activar Desactivar Refina Funde Y quema recursos Sí, pero ¿Puedo averiguar qué recursos O no? Por ejemplo Yo cojo compuesto natural El compuesto Me lo tiras a la cara, ¿no? En plan de ¡Ah! ¿Qué es esto? Y eso también Por lo que veo, ¿no? Orgánico Material de carbón No, no quiero utilizarlo Para quemar Esto lo pone que no hace nada Pero vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una prueba Vamos a vaciar esto Vamos a poner La maraquita Que sí que se fundía La batería A ver qué nos dice El grafito Un poquito de cobre Y El amonio Ya no me acuerdo Ni de dónde cogí los recursos Pero bueno, ahí van Por ejemplo Si yo cojo Y pongo cobre aquí Y arriba no hay nada No, aquí Maraquita refinada Esta supone que ya está refinada Maraquita Material de cobre Maraquita refinada Entonces, a ver Activo Por lo fundidor Nada, ¿no? Ojito Vale, ahora está Está activo Algo puede fundir ¿No? Grafito Se supone que ahora va a tope ¿No? Con el No tengo nada Que se pueda fundir ¿En serio? No Pues no tiene pinta De que tenga nada Esto que vaya más deprisa Más depacio Me imagino que es un soplo de viento ¿No? Porque me está rayando muchísimo Vale, pues habrá que encontrar Algo que se pueda fundir Sin más Lo investigaré Esto aquí Esto aquí Esto aquí Me puedo poner algo orgánico Total Materiales raros Ataque aquí Vale Vamos a meterle algo orgánico Algo de resina Vamos a meterle algo orgánico A ver si hace algo con orgánico A ver si hace algo con orgánico Esto hay que probar Chavales Pues nada Dejamos aquí Bueno, dejamos no Nos vamos a hacer Dos filtros Y nos vamos a dar El paseote de la vida Venga, vámonos Nos vamos Así somos nosotros Y ahora con los filtros Vamos a poder aguantar más tiempo Y vamos a hacer un paseo aquí Por todas estas montañas Nos queda pendiente De bajar a la mina Y de seguir cogiendo Puntitos de estos Como por ejemplo Estos son los que hemos plantado Pone plant Plant Ah, ya se pueden plantar Ah, vale Así se plantan Vale, vale O sea que antes no estaban plantadas Ojito, ojito Cuidado que mira Que huecos hay para caerse Cuidadito Cuidadito ¿Veis que explotan? Eso hace pupita Que se nos caen por el agujero Loco Esto es como una cueva Uf, es que ni me fío Míralo Te caes aquí Y a ver como te levantas ¿Sabes? ¿Dónde está la otra? Ahí Así que mucho Mucho cuidado Por donde se camina ¿Eh? Cuidadito Cuidadito A de aquí es donde hemos cogido La cosa de investigar Vale, cuidado ahí Una Mira como flota ¡Pum! Vale Veinte, veinte 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 Bueno, mogollón, ¿no? No se ha dado ninguna planta Ninguna semilla para plantar Pero tenemos mogollón Tengo que tener cuidado Porque ya se me ha gastado El ese Estoy bajando A ver que hay por allí al fondo La nave de antes Vale, por allí no parece gran cosa Y me tengo que ir ya, ¿eh? Y tengo que volver con mucho cuidado ¡Uf! Ahí nos hemos hecho daño, ¿eh? Cuidadito con eso Ya vamos Ahí está la casa Por aquí podemos bajar Cuidadito Venga, ahora Ahora sí queda sevidilla, ¿eh? Queda sevidilla Que mira que lejos estamos Mira, si me vas resbalando ahora Triunfas ¡Ay, ay, ay! Que vas más rápido ¡Vamos! ¡Vamos! Uf, llegamos justito, ¿eh? Uf, como hemos llegado, niño A ver tú Por aquí Dale, dale duro ahí Ya ves, la energía te pone Que está un poquito más de la mitad Bueno, 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 bueno A ver, a ver, a ver Entonces Desactivamos Para que esto tenga más energía La misma No consume Por lo cual no tiene más Vale Por aquí aparte Tenemos algo más Nos seguimos teniendo lo mismo Vamos Vamos a eyectar Guardamos partida Eyectamos Y por aquí lo vamos a dejar En el día de hoy Bueno, ya tenemos el fundidor Solo nos falta entrar en la cueva Para coger materiales Que seguramente se puedan fundir Hemos explorado por un Por el Por el lado Te voy a decir ahora mismo Por el lado sur ¿Vale? Sur oeste más bien Porque hemos subido un poquito A la montañita Entonces solo nos queda ir Hacia aquella esplanada Ver esto Que es de energía Creo que vimos la última vez Y si me llevo Un cacharro de estos Bueno, es energía Si es energía Teniendo generadores de energía Como tengo Como este por ejemplo Generador pequeño Poniendo tres o cuatro Yo creo que podríamos llegar Incluso A que funcionase Bueno Pero eso y todo eso Lo veremos en el próximo episodio Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao, chao, chao